El poder de las enzimas. Las enzimas son proteínas producidas por todos los organismos vivos, desde bacterias y hongos hasta los seres humanos. Las enzimas son catalizadores biológicos, lo que significa que aceleran las reacciones químicas. En los organismos vivos cumplen una gran variedad de funciones que son necesarias para la vida. Por ejemplo, procesos metabológicos como la respiración y la digestión de alimentos. Las enzimas consisten en extensas cadenas de aminoácidos que se pliegan en estructuras tridimensionales. La secuencia de los aminoácidos determina el plegamiento, que a su vez determina la actividad catalítica de la enzima. Las enzimas son muy específicas. Cada una funciona con un sustrato específico, sobre el cual actúa y convierte en productos. La enzima y el sustrato poseen formas geométricas complementarias, específicas que encajan exactamente. Las diferentes enzimas de Novozymes trabajan sobre una amplia gama de sustratos. La fitasa que se ve en este ejemplo degrada el ácido fítico. Otras enzimas, por ejemplo, actúan sobre los gránulos de almidón, fibras de celulosa y lípidos. Durante la reacción enzimática, el sustrato se une al sitio activo de la enzima y luego se convierte en un producto de reacción, el cual se libera. La enzima permanece intacta durante la reacción y, por lo tanto, puede ser reutilizada para convertir otra molécula del sustrato. La actividad de las enzimas depende de las condiciones del entorno, como el pH y la temperatura. Cada enzima tiene su propio pH y temperatura óptimos, donde la actividad alcanza su punto máximo. Bajo condiciones extremas de pH o temperatura, o bien ante la exposición a algunos químicos, la enzima puede desplegarse, desnaturalizarse, lo cual provoca una pérdida de actividad. Las enzimas se han utilizado en aplicaciones industriales durante siglos. Gracias a la biotecnología moderna, ahora es posible desarrollar enzimas con propiedades que se ajustan a las necesidades específicas de la industria. NovoScience produce enzimas para una amplia gama de industrias, lo que permite un mayor rendimiento agrícola, una mejor utilización del alimento en la producción animal, lavado a baja temperatura, combustibles renovables y muchos otros beneficios de los que dependemos hoy y en el futuro.